Una isla pequeña, frente a las costas de Antón Lizardo, guarda un secreto de arena blanca. Aguas cristalinas, especies exóticas y actividades limitadas para cuidar de este oasis llamado Isla de Enmedio. Oigan, llegamos a nuestro siguiente punto de partida. Estamos en Alvarado y ¿qué creen? Específicamente en la playa de Antón Lizardo, que se llega a unos 10 minutos de Boca del Río para tomar una lancha que nos va a llevar a nuestro siguiente destino. Nos vamos ni más ni menos a la hermosa Isla de Enmedio a descubrir todas las actividades que nos ofrecen y que podemos realizar ahí. Y también, ¿por qué no? A solearnos, a relajarnos, a disfrutar del paisaje y las aguas cristalinas de este precioso mar. Así que no se diga más y ¡vámonos! La Isla de Enmedio, que forma parte del sistema recifal veracruzano, es un lugar hermoso en donde disfrutamos al máximo toda la aventura. Para llegar, nos subimos a una lancha en donde por protección nos hicieron usar un chaleco salvavidas y no nos hicimos arriba de media hora para estar en nuestro destino. El lugar es bellísimo, no solo por el color del mar que la rodea, pero también por la flora y la fauna que te dejan impresionado. Además, hay muchísimas actividades que hacer, como snorkel, buceo, paseo en lancha, en fin. Mejor no se los cuento y vamos a verlo. Pues ya están listos para la aventura. David, ¿cómo te sientes? ¿Emocionado? ¿Nervioso? Cuéntanos. Entusiasmado, porque esto es algo que me gusta hacer y además, allá abajo hay peces de colores. Oigan, esto que ustedes están viendo aquí es un... Nido de tortuga. Ajá, es un nido de tortuga, pero esta es una señalética que justo indica eso, que no tienes que pisar a su alrededor, o sea, tienes que mantener ahora sí que una sana distancia para cuidar de los huevos que están ahí. Y que puedan nacer las tortuguitas libremente. ¿Y sabes cómo descubres que esto es un nido de tortuga? Ya sea porque se ven los rastros de la tortuga, porque ven que la tortuga está sobando el lugar, como cuidando y resguardando a los huevitos que después van a ser sus hijos. Vean nada más esto. Esto que tengo en mis manos es un pedazo de coral. Obviamente, este coral ya está muerto, lamentablemente, pero todavía se alcanza a ver muy bien su estructura y se siente. Es una belleza, pero ojo ahí, porque esto es importante, ojo ahí. Si ustedes ven algo así, lo primero que piensan es, me lo voy a llevar a mi casa, ¿no? No te puedes llevar absolutamente nada de aquí. Chila, si ustedes hacen eso, están dañando el ecosistema de la Isla de En Medio y de todo el Parque Recipal Veracruzano. Devuélvanlo, ¿dónde lo vieron? A donde pertenez. Ya de regreso en la playa de Antón Lizardo, el punto de partida para irnos a la Isla de En Medio. La verdad, súper interesante. Hay muchísimas cosas que ver y que hacer. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? David, que estuvo como niño desde que llegó, él tenía muy, muy... Él ya sabía lo que iba a hacer que iba a snorkele. Te la pasas como chamaco. Al menos si amas estar en el agua, te la vas a pasar como chamaco. Yo, fíjate que hice snorkel en dos puntos. Uno, en el muelle que está ahí en la Isla de En Medio. Y luego, en el trayecto de regreso de la isla aquí a la playa de Antón Lizardo, la lancha se detiene. Y entonces, hay otro banco de la recife que forma parte del sistema recifal veracruzano. Y entonces, te bajas unos 15 minutos y también disfrutas de los peces, de la naturaleza que hay en el fondo. Es de verdad una maravilla. Así que, ustedes como nosotros, tienen que venir aquí a visitar la zona de Alvarado y la playa de Antón Lizardo con la Isla de En Medio. Nos queda claro que al viajar por Veracruz, siempre tendrás algo nuevo para sorprenderte. Para conocer más de Veracruz, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Instagram y Facebook. Veracruz y más.